con esto. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Bueno, indudablemente estamos hablando de esta estrategia, pues, debe ser una de las vías más importantes para lograr diversificar nuestra economía que tan dependiente está del sector servicio. Y estoy de acuerdo con el señor Corujo cuando comentaba, bueno, de hecho nosotros hicimos la misma crítica también en los presupuestos que si queremos diversificar nuestra economía, pues, creemos que los presupuestos de su consejería son demasiado limitados y queremos, pues, acabar con esos problemas estructurales económicos y sociales que tiene Canarias por estar no solo alejado del territorio peninsular, sino también del continente al que pertenecemos, de Europa. Pero sí estoy de acuerdo con usted en que una estrategia debe implementarse en el tiempo, es decir, tiene que formar parte de varios ejercicios. No puede ser simplemente una simple ejecución de un año o de un solo ejercicio, porque eso simplemente sería un parche y con eso no vamos a demostrar que Canarias sea, pues, la nueva Atlántida del comercio internacional. Si queremos también tener más dotaciones suficientes para la internacionalización y que el Estado realmente se implique con Canarias en este sentido, pues, es importante que se aprueben los presupuestos generales del Estado y, como no, el nuevo REF económico. Y en esto todos los partidos, pues, deben jugar un papel importante y aportar su granito de arena en este sentido. Lo que sí queremos pedirle de nuestro grupo es que replantee un poco lo que es la estrategia, ya que hay aspectos importantes pendientes de aprobarse en el REF, como son las zonas francas en todas las islas no capitalinas o las inversiones en puertos y aeropuertos y que no se recogen en esta estrategia. Y, como ya lo digo, desde nuestro grupo creemos que la nueva estrategia de internacionalización de la economía canaria no es totalmente válida tal y como está configurada. Creemos que no se hizo pensando en los problemas actuales de internacionalización que tiene la mayoría de las islas no capitalinas, que creemos que han sido ignoradas en esta estrategia regional y le explico por qué. Por ejemplo, no se analiza la dimensión real de los problemas que tiene cada isla para internacionalizar sus productos. Tampoco se analizan las posibilidades de desarrollo ni se busca ponerles una solución a todos los problemas de conectividad de nuestros puertos y aeropuertos que impiden un comercio al exterior. Ni se habla tampoco de la doble insularidad como un condicionante que evita que se puedan instalar empresas, industrias o directamente beneficiarse de esta estrategia ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Es decir, es importante corregir las deficiencias que tenemos en las islas no capitalinas porque si no esta estrategia lo que está haciendo simplemente es potenciar la internacionalización donde realmente ya se está realizando, en las dos islas capitalinas. Y ya solo por esto deberíamos decirle a la empresa que realizó esta estrategia que han incumplido con el análisis riguroso que debían hacer que no han preparado una estrategia que sea realmente útil para todos los canarios. Pero tenemos que tener en cuenta los altos niveles de paro que tenemos también en las islas no capitalinas y la necesidad de generar empleo para que nuestros jóvenes no tengan que irse fuera a buscarse un futuro. Porque la gente en Canarias en general, con los niveles tan altos de pobreza que tenemos, pero en las islas no capitalinas como Hierro y La Gomera estamos sufriendo un despoblamiento continuo. Y a eso le añadimos que al no haber trabajo, al no generarse esa economía, los pocos que se quedan están tan limitados que tienen incluso que plantearse o vivir con sus padres o incluso la posibilidad de poder tener un hijo, que eso también es importante. Los índices de natalidad en estas dos islas es cada vez menor. La población sigue envejeciendo y ese es uno de los problemas graves que tenemos también en estas islas. Y creo que esta estrategia podría también ayudar a que se internacionalicen los productos de las islas no capitalinas. Muchas gracias, señor consejero. Gracias.